¡Hace el siglo! ¡Hace el siglo! ¡Hace el siglo! ¡Viva! ¡Viva la resistencia de los pueblos amazónicos! ¡Viva! ¡Viva la resistencia de los compañeros del agua! ¡Viva! ¡Viva la resistencia del pueblo organizado! ¡Viva! ¡Viva! ¡La patria no se vende! ¡La patria se defiende! ¡La patria no se vende! ¡La patria se defiende! ¡Vamos, pueblo carajo! ¡El pueblo no se rinde, carajo! ¡Vamos, pueblo carajo! ¡El pueblo no se rinde, carajo! ¡Vamos, pueblo carajo, el pueblo no se rinde, carajo! ¡Viva la resistencia de los pueblos amazónicos! ¡Viva la unidad latinoamericana! ¡Viva la resistencia de los pueblos originarios! ¡Viva la resistencia de los pueblos originarios!